Y sigue la controversia en torno al hogar de ancianos donde vive doña Eva Mange, la abuelita de Laura Zapata y Thalía. Ahora un grupo de familiares de los ancianos que viven en el lugar, como lo dijimos el día de ayer, pues quieren a la actriz fuera del lugar, mi queridada. Así es, y nosotros hablamos con el promotor de toda esta revuelta para ver qué es lo que va a pasar con Laura Zapata, según ellos quieren. Para eso nos tiene toda la información Karina Monroy desde México. Buenos días, mi cari, cuéntanos todo este huateque que se ha formado. Buenos días. Muy buenos días, pues durante los últimos días hemos escuchado a Laura Zapata, pero no a las familias de los otros 53 internos de esta residencia, que el día de hoy, por medio de su vocero, le lanzan un condundente mensaje a Thalía. Además, podrían proceder en contra de Laura Zapata. Vamos a escucharlo. Entonces, que ya se calle, que retire la denuncia y que nos deje vivir en paz, por favor. O que se retire a su casa y si quiere o no quiere que se lleve a la abuelita, no sé, eso lo decidirá Thalía porque ella es la que paga. El vocero de los familiares de los 53 adultos mayores que se dicen afectados por la presencia de Laura Zapata en la residencia de retiro donde está su abuelita, habló duramente contra la actriz, solo ante nuestras cámaras. ¿Por qué, si todo está tan mal como les dice a usted la señora Zapata, por qué sigue ahí adentro? ¿Por qué sigue desayunando, comiendo y cenando y pidiendo que le laven la ropa y pidiendo que la atiendan y que le laven el cuarto? Pues porque yo creo que ni en su casa va a estar mejor de lo que está ahí, ¿verdad? Laura acudió el pasado 20 de enero a festejar el cumpleaños número 103 de doña Eva y la encontró con algunas heridas que denunció en redes sociales. Desde entonces decidió atrincherarse en el lugar hasta que las autoridades digan si hay delito que perseguir. Ella tenía una enfermera ahí que era la responsable de eso y quien nunca le dio aviso a enfermería porque pensó que ella se las podía curar. Eso no es responsabilidad de la institución. Pero si la señora Zapata va una vez al año a ver a su abuelita a hacer el circo del cumpleaños y nada más, pues obvio, pues no puede saber cómo está ella tampoco. Ya estamos cansados, de veras, ya, ya. Por eso estamos publicando una carta abierta al gobernador solicitándole su ayuda. Que por favor nos ayude a que todo esto ya, ya por favor se acabe. Si ustedes pueden hacerle llegar este mensaje a la señora Talía, de verdad se lo pedimos de la manera más amable, más respetuosa, que por favor intervenga y que ya le diga a su hermana o media hermana o lo que sea, que por favor se salga de este lugar porque está causando problemas a los otros 53 viejitos y se puede llegar a meter en otro tipo de problemas, ¿no? Porque no nos vamos a dejar. El licenciado Cisneros aseguró que no confía en las autoridades que por la denuncia de Laura revisaron y descalificaron el servicio de la casa de retiro. Imagínense, pues si van con línea para fregar, hay, hay polvo, anótenlo en el acta. Hay, hay falta un bote de basura, anótenlo en el acta. ¿Procederán en conjunto estas 53 familias contra Talía? No lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros no nos dedicamos a eso, ella sí, pero si alguien sale infectado, si algo pasa, pues alguien tiene que ser el responsable y es ella. Nada más, aquí no hay otra responsable más que la señora Laura Zapata de todo esto. El 27 de enero, el ayuntamiento de Whisky Look, en que es el lugar donde se ubica esta casa de retiro, envió un comunicado de prensa asegurando que todos, todos, todos los funcionarios públicos que entraron a esa casa fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID, que ninguno de ellos salió positivo. Y por otro lado, me gustaría comentarles también que ellos aseguran que no hay manera de que las autoridades desalojen a estos 54 abuelitos, porque según nos dice este abogado y vocero de los familiares, se antepone el bien común al bien individual y aseguran que Laura Zapata lo único que está buscando es publicidad. Mi querida Karina, sin duda... Bueno, la verdad es que es... Adelante, Arita, perdón. Es que la situación es tan penosa y terrible, porque por un lado entiendo la desesperación o la agonía que pueda tener Laura Zapata al encontrar a su abuelita con úlceras en su cuerpo, porque la enfermera o el personal de la casa de asistencia no la hayan movido lo suficiente como para que no tenga esas heridas en su cuerpo. Pero también entiendo también a los otros familiares que a lo mejor tienen una percepción diferente o que las atenciones que les están dando a ellos son diferentes a las que recibe doña Eva Mange. Habría que ver o indagar un poco más en profundidad para ver cómo cada uno está afectado y si realmente ese lugar guarda los requisitos necesarios para ser una casa de asistencia de personas mayores. La verdad es que a mí me parece, mi querida Karina, que el hecho de que digan que lo está haciendo por publicidad, la verdad no lo creo. Evidentemente son casos muy diferentes el que le está pasando a la señora Eva Mange en relación a los otros ancianitos. Aquí lo que me preocupa es que las autoridades no estén haciendo su trabajo debido y entonces por un caso estén afectando a todos los demás. Así que, pues fuertes declaraciones del señor Cisneros, Karina. Claro, la verdad es que yo creo que las autoridades van poco a poco. Mi querida Stephanie, justamente me decía el licenciado Cisneros que el día de hoy van a tener una reunión con un vocero. Así es que les voy a tener las noticias mañana, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.